Luego de la renuncia del arquitecto Alberto Cotes Acosta por protesta de los funcionarios de la Inspección de Tránsito y Transporte, se conoció en las últimas horas que Olimpo Chiquillo será el profesional que estará al mando de este ente descentralizado. Me halaga mucho y muy contento por volver a esta institución en la cual estuve yo en los años de 2010 y el 2011. La aceptación del personal que ya conozco en su gran mayoría y aparte de eso es el nuevo reto que asumo de buscar la forma y ese es mi propósito de mejorar en las actuales circunstancias en que están. El principal reto es el financiero, el económico, que se traduce ahorita en el momento en los salarios que la gente no se les ha pagado ya se la van a cumplir dos meses, entonces esa va a ser como una de las mayores debilidades que tiene la institución y la cual debemos buscar formas para salir en corto tiempo para poder volverla sostenible. Frente al nombramiento del nuevo director de la Inspección de Tránsito y Transporte, se pronunció al sindicato este ente descentralizado. Aseguran que ven con buenos ojos la llegada de Olimpo Chiquillo al cargo. No es desconocido para nosotros, esperamos que venga con las intenciones de mejorar, de sacar adelante la institución pero sobre todo de trabajar mancomunadamente con sus funcionarios, toda vez que somos nosotros los funcionarios los que conocemos a fondo la problemática y esperamos que él nos atienda a nuestras recomendaciones para poder buscar solución a todos estos inconvenientes que se han presentado. Nosotros como trabajadores y como le comentaba anteriormente estamos contentos por la llegada del ingeniero Chiquillo porque ya lo conocemos, no es una persona extraña para nosotros, entonces esperamos que esa confianza que nosotros depositamos en él sea bien representada, sea respaldada y a la vez que él también nos confíe en nosotros para poder trabajar de la mano y poder formar un equipo sólido, un equipo que busque soluciones, un equipo que crea alternativas pero sobre todo que pensemos en nuestra entidad. Esta semana el recién nombrado como director de la Inspección de Tránsito y Transporte se reunirá con los funcionarios de la entidad así como en algunas de las instituciones del municipio con las que vienen realizando un trabajo articulado.